Arriba a la derecha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A punto! Ya verás cuando lo veamos en casa ¡Gracias! 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 Venga, David, cuéntate una historia Bueno, pues aquí... Esto es un tío, ¿no? Que... Que llama a la radio Y... Pues mira, es que me he encontrado... La cartera de un tío aquí Se llama Fernando López Y dice de la radio ¿Y qué quieres hacer? Dice, tío, pues... Por dedicar una canción, porque tenía 100 euritos ¡Jajaja! ¡Joder, macho! La aportación de David Voy a pegar un salto o algo Sí, pego un salto aquí, anda ¡Jajaja! Bueno... Algo lo has arreglado ¡Gracias! ¡López! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!